Carlos Grossmuller pasó a ser la principal duda de Jorge Da Silva de cara al partido ante el tanque Cisley de este domingo. El volante experimentó en las últimas horas una molestia que podría dejarlo afuera del equipo que se medirá ante uno de los punteros e invictos con los que cuenta el torneo. El paraguayo Aureliano Torres se apronta para sustituirlo en caso de ser necesario. Mientras tanto se asegura que Carlos Valdés podrá estar en la saga a pesar del fuerte cuadro gripal que experimentó durante la semana. Uno siempre tiene que trabajar para hacer cuando toca el momento, tratar de dar lo mejor para el equipo. ¿Cuánto huele de cabeza hiciste en tu carrera? Creo que con el otro día llevo cuatro, en River había hecho un par. ¿Qué tipo de correcciones más faltan? Es un sistema nuevo, es un equipo bastante ofensivo, yo creo que partido a partido se van consiguiendo las cosas, se van a ir ganando las jugadas que se piden y bueno yo creo que es el camino a seguir para tratar de ser la fin de temporada, se puede conseguir el objetivo y ser campeón. Este fin de semana se viene un rival complicado de los que está arriba, ¿no? Sí, sí, yo creo que el tanque es un rival difícil, por algo está ahí prendido de arriba a la tabla, ¿no? ¿Qué partido imaginas? No, no, yo lo poco que pude ver del tanque es un rival que quizás espera bien atrás y después sale un poco de contra, ¿no? En tanto la directiva encara como prioridades los nombramientos del nuevo gerente deportivo, cargo que quedara vacante tras la renuncia de Osvaldo Jiménez, y del coordinador de formativas trascendiendo un acercamiento con Juana Uchaín, quien desde hace ya años mantiene un estrecho vínculo con Defensor Sporting.